Ya que contigo no siento en las labias Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjame llevarla Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha puesto una locura Y ya está bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha puesto una locura Y tú está bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Hay detalles que a mí se me gabe de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento y el lugar Dóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas que nos voy a dar Y si te olvido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como me diga déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú está bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú está bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú está bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú está bien dura No me puedo contener 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 N.I.C.K. Niki, 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 John T.N.I.W.E. Niki, 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 Niki